Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Aquí comenzando Mapuchito Noticias, como es habitual, normal, de rigor, de forma, protocolar. Estamos aquí una vez más. Ahora, bueno, estamos contentos porque por lo menos viene gente que lo saca cacho para que se vaya antes. Y no lo asusta a Karlovich después, que es un dato objetivo de la realidad. Ahora hay algo en el dial para escuchar, para saber de qué se trata. Porque hasta ahora, digamos que el dial estaba flaco, estaba paupérrimo. Yo creo que hay que hacer un llamado a la solidaridad. Planteando que a cierta gente les enseñe a leer, por ejemplo. Ni que hablar de interpretar, que eso aparte no la conocen. Bueno, lo importante es que ahora el dial tiene nombre propio. Se llama Café con Leche. Y Medialunas de Punto Dulce. Ya que estamos. Así que tienen para entretenerse a la mañana, para comenzar la mañana con buen ánimo. Así que recuerden ustedes que 90.9, allí comienza a desarrollarse la mañana aquí en la comarca Vierna Patagones. Ya que estamos hablando de radio, le mando un saludo a Quique Vignoni. Ha bajado continental. Cuando uno dice ha bajado continental, significa que uno puede escuchar radio continental a través de la radio de Quique Vignoni. Y digo, a aquellos que les gusta el automovilismo, por ejemplo. Está el programa de campeones. Las transmisiones de video de campeones de semana. Así que, bueno, ahora que se haya recuperado esa radio aquí en nuestro medio. Pero bueno, así comenzamos la mañana. Con Mapuchito Noticias. Y estaremos hasta las 10. Luego vendrá el negro Karlovich. Y tendremos toda la actividad. Bueno, saludamos a los que nos están saludando por TikTok. En que estamos en vivo. Así que, saludamos a todos. Tenemos mucha información. Vamos a compartir un rato nomás una nota con un vecino de San Blas. Que se le perdió su perra. Hoy que decíamos una broma con Fabián con respecto a su perro. Bueno, este es una doga blanca. Que cumplía funciones prácticamente de perro de compañía. De la persona. De la señora del hombre que habla con nosotros. Porque tiene serios problemas de salud. Seguramente en la nota lo cuente. Ustedes podrán de alguna manera saber de qué se trata. Y está desesperado. Porque, bueno, repito. La perra era alguien que estaba muy cercano a la señora. Tiene problemas tipo acusia. Entre otras cuestiones de salud. Así que, si alguno que estuvo por San Blas la vio. Y por error la trajo. Capaz que pensó que era un caniche. Y trajo a la perra. Que se yo. No le van a pedir ningún tipo de explicación. Simplemente le van a agradecer. Que acerque la perra y que la devuelva. Así que si alguien la tiene. O porque alguien la encontró. De otro que quizás la dejó tirada en el camino. La trajo a Patagones y la abandonó. La trajo a Abierno y la abandonó. Y alguien la encontró. Le va a estar haciendo un tremendo favor a esta persona. Que repito. Su perra es. Sus ojos. Su voz. Su compañía. Todo el tiempo. Su tiempo. Bueno. Hoy. Es a sueto. Aquí en la capital provincial. También para administración pública. Están que trinan los de Bariloche. Los de Rocas. Cipollet y Regina. Cipollet y Regina. Porque dicen. Que la gente de Viedma. Tiene. Privilegios. Y porque habría que preguntarse. Si también le dan a sueto administrativo provincial. Cuando es el. No sé. Determinada fiesta. En alguna de esas localidades de Río Negro. Porque. Este. La gente se enoja por eso. Dicen. En Viedma les dan a sueto. Si llueve. Tiene a sueto. Entonces. Bueno. Ese es el enojo que parte del interior. Incluso te diría. Que algunos de los enojos que parten del interior. Parten de algunos intendentes. Que interpretan de que. Viedma se toma los. Los azuetos que se cruzan por cada esquina. Ya se tomaron. Una fecha de la provincia de Buenos Aires. Para hacerse la propia. Bueno. Discusiones de la política. Escuchaba a mis compañeritos de tarea. Hablar de la situación de Ariel Rivero. Ese es el nombre del intendente que ellos estaban hablando. El intendente de Campo Grande. Les cuento. Yo estoy hablando con ellos. La versión del intendente. A ver. Yo se lo voy a encuadrar. Para no. No vamos. No voy a discrepar con mis compañeros. Porque bueno. Cada uno tiene derecho. Como lo hemos dicho desde el principio. Acá en la radio todos pensamos. Distintos. Muchas cosas. Y cada uno dice lo que piensa. Yo tengo la versión. De la gente de Rivero. Después está la versión de la estación de servicio. Y cada uno sacará sus propias conclusiones. Esto no pretende ser. Una defensa de Rivero. Que quede claro. Si se mandó una macana. Problema de él. Y lo que sí sé. O que fue lo que me contó. Que fue lo que pasó. Cargaron combustible. Cuando se fueron vieron que la aguja no había levantado a lleno el tanque. Volvieron. Recriminaron la situación. Le explicaron que no. Que el tanque estaba lleno. Fundamentalmente fue una discusión que encauzó el chofer de Rivero. Y cuando fueron al surtidor y le pusieron combustible al auto. Le entró medio litro. Es decir. La gente de la estación de servicio había hecho las cosas bien. Hay que decirlo absolutamente así. En la estación de servicio habían hecho las cosas bien. Los que se equivocaron. Fueron ellos. En creer de que la estación de servicio habían hecho las cosas mal. Esa es la síntesis. Esa es la verdad de lo que pasó. Después. Si en ese camino hubo o no. Apreciaciones desubicadas. Deshonestas. Deshonrosas. Que lesionaron el buen nombre y honor de los muchachos de la estación de servicio. Estarán ellos a ver qué fue lo que pasó. Porque no estuvimos en el lugar. Contado esto. Desde la gente de Ariel Rivero. Me lo contaron de esta manera. Después hay un video que estuvo circulando. No sé si vos lo viste, Fabio. El video. Bueno. En el video se ven gestos. Y lo que queda claro. Que no era una charla demasiado amable. Y cuando la charla no es demasiado amable. Vos podés contextualizar que ha habido frases desafortunadas. Lo que me parece que hay que decir. Fundamentalmente. Es que la gente de la estación de servicio hizo las cosas bien. En todo caso. Si hubo alguien que se equivocó. Desde lo verbal. Desde la acusación previa. Sin haber tomado conocimiento real de lo que hubiera pasado. Fue el agente de Rivero. Así que esa es la realidad de los hechos. Bueno. ¿Qué más te cuento a esta altura de la mañana? ¿Qué otra cosa crees que te diga a esta altura de la mañana? ¿Que hoy Patagones tendrá acto oficial del 7 de marzo? Bueno. No sé. Ni sé dónde va a ser. Ni nada por el estilo. Porque la verdad. Ni fui a la fiesta. No fui al desfile. Como creo que en realidad está todo muy mezclado. Donde pusieron a la fiesta de la soberanía patagónica como epicentro. En desmedro de un hecho histórico como es la gesta de marzo de 1827. Entonces no saben muy bien cuándo están planteando algo vinculado a la gesta de marzo. Y cuándo es para seguir dándole bombo a una fiesta popular. Y que son dos cosas totalmente distintas. Y ya lo hablamos del otro día acá. Pero bueno. Tenemos mucho para contarte esta mañana. También estuvimos en un hecho realmente positivo. El viernes cuando el gremio CIPSA. El sindicato de trabajadores del agua. Se entregaron los boletos de compraventa. El acceso a la tierra. En el marco de que es el programa que tiene la CGT de zona atlántica. Y en este caso para los trabajadores del agua. Así que estuvimos allí. Tenemos una nota con Cristina Marcellini. Estuvo el intendente de viernes Pedro Pesati. El dirigente de la CGT. Va a estar aquí en los próximos días el dirigente de la CGT. Y lo vamos a traer para charlar con él. De varios temas que tienen que ver con la actualidad. Dicho esto. ¿Qué más tengo para contarte? Que hubo turismo carretera. La verdad en centenario. Paso casi sin pena ni gloria. Fijate vos. Está compitiendo con el turismo carretera. El turismo nacional pista. Creo que se llama. Que corre. Ayer estuvo corriendo en el Trenrío. Me parece. Que son todos Fiat 1. Una categoría que larga como con 44 autos la final. El espectáculo que quedan. Te digo. Es casi similar al del TN. En sus clases 2 y 3. Es decir. Que una categoría casi. Zonal. Porque no están yendo a demasiados lugares del país. Con autos pequeños. Como son los Fiat 1. Le compiten abiertamente a lo que todos dicen la máxima categoría del automovilismo argentino. Que yo creo que en realidad es la categoría más importante por lo que hizo a lo largo de los años. No por el presente que tiene. Que son dos cosas totalmente distintas. Yo creo que el presente del turismo carretera es sinceramente pésimo. Horrible. A mí ya prácticamente no lo miro. Se lo decía a Jorge Luis Leñani días pasados. Que sinceramente uno tiene la sensación que la incorporación de Toyota. Y no es que no se haya quedado en el tiempo. No viene a complementar actitudes en la categoría que tengan que ver con una mejora. Es un negocio. Y hay que verlo absolutamente como tal. Es simplemente una cuestión meramente comercial. Si el turismo carretera se quisiera ayernar de verdad. Debiera reemplazar a los viejos Ford. Las viejas Chevy. Los viejos Torino. Por autos más adecuados a estos tiempos. Y que además. También hay que decirle a aquellos que sostienen que el turismo carretera es Ford Chevrolet Torino Dodge. Muchachos. ¿De qué están discutiendo? Si en realidad son los mismos motores. Los mismos chasis. Las mismas ruedas. Las mismas cajas de cambio. Y ellos en un banco. Las carcasas que se parecen en una Chevy. Un Torino. Un Ford. Este. O a una Dodge. Es decir. Todos tienen más o menos la misma matriz. Es como lo que era el Super TC2000. Que vos. Este. Te dicen. No. Son iguales. Al auto que vos tenés. Es mentira. Porque al Fluence. Por ejemplo. Le cortaban las trochas. Este. A ver. Este. Este. Para meterlo en una categoría. Que así le fue. Y así terminó. Y ya ni siquiera se va a llamar Super TC2000. Hoy por hoy. La única categoría que podés decir. Tu auto también corre. Es el turismo nacional. En sus clases 2 y 3. Que son autos. Como los que tenemos en el cotidiano de vivir. Adoptados para competir. Esa es la realidad. Pero lo del turismo carretera. Que tanto se llena en la boca. Diciendo. No. Queremos mantener. Las viejas marcas. El viejo Falcon. La vieja Chevy. La vieja Doci. El viejo Torino. Dejate de joder. Es una burda mentira. Mentira. Porque en realidad. Son. Este. Carcasas. Similares a la Chevy. Al Falcon. Al Torino. Y a la 2. Pero que en realidad. No tienen nada que ver. No es aquel viejo Falcon. Que buscabas en algún lugar. Que alguien lo tenías. Se lo comprabas. Ibas al taller. Donde había una peña. Que con mucho esfuerzo. Armaban ese auto. Y lo llevaban a competir. Ahora se acabó. Ahora es una cuestión. Mucho más profesionalizada. Que está muy bien que así sea. Pero no vengan a contarnos. De que es el viejo turismo carretera. Por eso. Cuando te dicen. Que es la máxima categoría. Del automóvilismo argentino. Nosotros creemos. Consideramos. Evaluamos. Analizamos. Que es verdad. Que es la mejor categoría. Del automóvilismo argentino. Pero. Basada en los hechos del pasado. Porque el presente. Del turismo carretera. Es realmente. Absolutamente malo. Es de. No deja nada. No. No tiene nada. De aquel viejo automovilismo. Ni siquiera. En la pista. En donde ves que. Cualquier piloto que proviene de un simulador. Rápidamente están los primeros puestos. ¿Por qué? Porque en realidad. Los ingenieros. Los que están dentro de. Cada. Uno de los boxes. Son los que en definitiva. Trazan. Y marcan el camino. Para el auto que el piloto después tiene que manejar. Muy distinto. A aquel automovilismo. Donde el piloto se bajaba. Y le contaba a los mecánicos. Que la rueda. Delantera izquierda. Tiraba para un lado. Cuando tiraba. Este. El cambio. De la caja en H. Este. Saltaba. O cosas por el estilo. Bueno. A ver. El NASCAR. Hasta casi. No sé. Del año pasado. Un par de años atrás. Usaba caja en H. Todavía. Por eso el NASCAR. Seguía siendo una categoría. Este. Mucho más tradicional. Que lo que estaba haciendo el TC. En Argentina. En estos últimos años. Pero bueno. Todas estas discusiones. Que algunos dirán. ¿Para qué carajos? Si a mí no me gusta el automovilismo. Pero bueno. Es bueno entrarlo a la mesa. Porque cuando te invierten tanta guita. Los gobernantes. En traer categorías. Que les dicen ser importantes. También la gente tiene que saber. Que la importancia de esa categoría. Es por el nombre del pasado. Y no por el presente que tiene. Pero. Como muchas veces los gobernantes. De los autos. Lo único que saben. Que tienen cuatro ruedas. Un volante. Y una caja de cambio. Y viene uno de afuera. Y les cuenta. Que. Le están trayendo. Una máxima categoría. Compran. Como muchas veces. Esos mismos políticos. Son los que te venden. Espejitos de colores. Bueno. Dicho esto. Vamos a saludar. A nuestro compañerito. Ahora sí. Oficialmente. En este programa. Que se llama. Mabuchito de noticias. Ahora está agrandado. Porque tiene programa propio. Programa propio. Ahora toma café con leche. Ahora. Se cree un tipo importante. Que viene útil. Fíjense. Fíjense. Mirá. Esto es así. Esto es así. ¿Cómo andamos? Don Fabi. Esto es así. Es el tipo. En el primer día. De lanzamiento. De su programa. Importante. Trascendente. Sí. Bueno. Tiene un 33%. Este. Chiquito tiene 34%. El otro. No. El otro no tiene 34%. Sí. Es más. Yo creo que el chiquito tiene 35%. El otro tiene 32%. Sí. Quedó en evidencia. En la clara evidencia. Pero bueno. Si el tipo viene. El primer día. Y utiliza. La estructura. De un medio de comunicación masivo. Como es. FM Signos. De una radio trascendente. Como es FM Signos. Que está en la calle Alberni. Además. A metros del hospital. Porque si alguien mire. Lo que haga trompanse. Y ya lo llamo al hospital. Y lo. Lo subsanamos. Frente a donde antiguamente. Estaba arroz y materiales. Claro. Si está. A metros del sindicato. Un plazo de comercio. Y así es. Estoy hablando como Maragato. Si está. A 5 kilómetros. 323 metros. De la serenísima. El tipo viene. En ese momento. Y dice. ¿Por qué hubo problemas con mi perro? Viene acá. A zanjar las diferencias. Que el 4 patuno ese. Le genera en la vía pública. Que además. Cuando andas en la vía pública. Te miras con cara de perro malo. Imagínate. Si esa cagada. La subió una escaña. Se cree. Que te atropella. De una. Claro. Por eso te digo. Viste que tengo razón. Vos ves que. Una pinta. Forra el perro cuando va en el auto. Ese es tu perro. Bueno. Por eso. Y el tipo. Ahora. El tipo va a estar más agrandado. Porque. Él no es el amo del perro. El perro es la model. Y así la diferencia. Entonces. Va a estar relojando. No. Ese. Mi caniche me defendió. Va a ser el perro. Hoy fue. Puso. Las cosas en su justo lugar. Imagínense. Lo que va a ser. En una semana. Yo creo que. Vamos a tener que permitir. Que el perro Van de Cúter. Camine por la Comodoro Rivadavia. Por el medio de la calle. Y van a parar el tránsito. Para que el perro pase. Por eso. Sí. Que viniendo de vos. Ya sabemos que es así. Segura. Así que fuiste a la fiesta. Además. Traidor. Fuiste a llevar el perro. Para molestar. Ajá. A fechegar. A preg. Expo. Claro. Hasta que esto se vayan. La Luisita. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales. Pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita. A la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo. 455. Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería. Verdulería. Almacén. Kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. Cementos del Valle. Cementos del Valle. Precio. Caridad. Sin competencia. Llamá. Al 2920 47 66 81. Al 52 1532. Parque Industrial. Carmen de Patagones. Patagones. El Dos Comunicaciones se agrandó. Cambió de local. Y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares. Audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones. No existe. El Dos Comunicaciones. Colón 361 Viedma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!